En una plaza triste con árboles sin hojas se observan los abuelos sentados contemplar la juventud que pasa contenta y juguetona al ritmo de la vida la vida que se va abuelos que hoy recuerdan los sueños que se han ido el beso y la caricia y el ansia de triunfar se esfuman en el triste tic-tac que marca el tiempo tic-tac que nada espera y avanza sin piedad la 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 mañana cuando menos serán otros abuelos Los hijos de los hijos a viejos llegarán Y el reloj de la vida continuará implacable En un adiós sin pausa con su tic-tac, tic-tac Con su tic-tac, tic-tac Con su tic-tac, tic-tac Con su tic-tac, tic-tac